Su novia está embarazada de trillizos. Fue una locura tener a los tres bebés en casa, pero las cosas se volvieron aún peor cuando todos crecieron. Quédense hasta el final y verán lo que sucede. ¡Kari! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡A tener! ¡No sé! ¿Qué quiero decir? ¡Bebé! ¡No puede ser! No sé, no sé cómo vamos a hacer esto. Yo tampoco. No sabemos nada sobre criar un niño. No puedo creerlo. Bueno, es posible que podamos contratar una... ¿Qué? ¿Ayuda? ¿Ninera o alguien que nos ayude? ¡No lo sé! ¿Escuchaste eso? ¿Quién llama a mi puerta? No sé. ¿A quién invitaste? Estamos en medio de una crisis. No invité a nadie. Voy a abrir la puerta. Voy a bajar por... ¡Oye, espera! ¿Qué? ¡Quiero saltar también! Ok. ¿Quién está en la puerta? Voy a abrir la puerta y... ¿Qué? ¿Quién es este chico? ¿Por qué invitas a un niño a casa, pero enloqueces cuando vas a ser papá? ¡Extra! ¡Extra! ¿Quién rayos eres tú? Saludos, respetuosos, apreciados ñoños. Cari, te prometo que no invité a este niño raro. ¡Nos llamó ñoños! No sé por qué. ¿Han escuchado las noticias más recientes? ¿Noticias? ¿De qué habla? No veo las noticias. ¿Acaso soy una anciana? Oye, ¿qué dices? Yo veo las noticias. El centro de adopción dará un curso de crianza para padres primerizos. ¡Oh! ¿Hablas en serio? ¿Qué? Eso es extrañamente conveniente. ¿No es increíble? Es todo. Tengo que volver a mi ruta. Ok, gracias, joven cartero. ¡Adiós! ¡Adiós! Cari, eso es raro. Quizás esa es la ayuda que buscábamos. ¿Te gustaría ir? ¡No tenemos otra opción! Cari, ¿por qué somos los únicos padres en esta clase? No estoy muy segura. Tal vez no es temporada de bebés. Yo no estoy seguro que haya una temporada para tener bebés, pero... ¡Oh! Silencio. Aquí viene la profesora. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! Un placer conocerla. Nos emociona estar aquí. ¡Bien! ¿Están listos para ser padres? ¿Qué? Ah, disculpe, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Jacob! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¿Quién es Jacob? No sé quién es Jacob, Cari. Estoy muy asustado. ¡Oh! ¿Él es... ¿Él es su hijo? Oh, bueno. Al menos ella también es madre. ¡Sí! El primer paso en la paternidad es el miedo. ¿Qué? ¿Acaba de decir miedo? La verdad, yo también estoy muy asustado, así que... ¡Jacob! ¿Me tienes miedo? ¡Señora! ¡Estoy aterrorizado! Bueno, al menos es... un buen ejemplo en su forma de crianza. Eso creo, no sé. ¿Tus hijos deben sentirse aterrorizados por ti? No lo sé. ¡Tendrás que infundir miedo en tus hijos! ¡Ok! ¡Sí, señora! ¡Sí, lo haremos! ¡Sí! Porque si no se comportan, volverán al centro de adopción. Y si están en el centro de adopción, acabarán en un sótano. Pero, ¿ella qué es lo que dijo? ¿Ponía a los bebés en un sótano? ¿Qué? Otro punto importante es que sus hijos harán sus encargos. Ok, me parece que eso tiene sentido. Está bien, pero no creo que ese sea su trabajo. ¡Chico, tráeme un sándwich! ¡Ahora! ¡Sí, señora! ¿En serio va a traerle la comida? ¿Qué? ¿En serio? Es como su pequeño mayordomo. ¿Salió del edificio? ¿Es normal que ese chico esté solo en la calle, sin supervisión de su madre? Es que ella es una madre muy estricta. Yo tampoco le diría que no. Sí, es una señora muy intimidante. ¡La clase ha terminado! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Ok? No estoy muy segura de que este curso de paternidad tenga mucho sentido. Yo tampoco estoy seguro y no creo que podamos aplicar nada. ¡Uy! ¡Estoy muy lleno! También yo y también estoy de mejor humor. Tampoco estoy de mal humor y podemos averiguar cómo ser padres ahora. Sí, pero... tenemos que pasar por el supermercado. ¡Es cierto! ¡Ah! Necesitamos pañales, necesitamos... ¡No sé, tal vez que...! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Casi golpeas a mi novia! ¡Oye! ¡No puede ser que casi me golpea! ¡No, no, no! ¡Cari, silencio! ¡Cari, silencio! ¡El auto está girando! ¡Viene hacia nosotros! ¡Ay! ¡Ya doy la vuelta! ¡No dijimos nada! ¡Lo sentimos! ¡Ah! ¡Cari! ¿Por qué ese hombre tan músculo? ¡Eso! ¡Me gritabas a mí! ¡Dilan! ¿Qué vas a hacer? Vamos a tener un bebé. Yo... ...debo proteger... ...a mí... ¡Familia! Escucha bien, amigo. Fui yo... ...quien te gritó. ¡Pero se ve muy fuerte! ¡Shh! Tranquila, yo puedo. ¿Fuiste tú? ¡Sí! ¡Tú, con tu torpeza al conducir! ¡Casi atropellas a mi novia embarazada! ¡Va a tener un bebé! ¡Oh, no puede ser! ¡Lo siento mucho! ¡Espera! ¿Qué? ¿Ah? No fue mi intención. ¿Cómo iba a saber que estaba embarazada? Entonces, si no estuviera embarazada... ¡Cari, silencio! Me disculpo. Tengan un gran día. Serán unos padres maravillosos. Muchas gracias, señor. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Cari, ¿por qué nos encontramos a tantos musculosos hoy? No lo sé, pero ya me está asustando. Estoy muy agotado y eso fue aterrador. ¿Incluso más aterradora que la señora musculosa de las clases? Creo que no. Ella es más aterradora. Estoy de acuerdo. Nunca pensé que haría esto, pero vamos a pedirle consejos a mi madre. Es una de las únicas madres que conocemos. ¿Por qué no pensemos en esto antes? No lo sé, la verdad, pero espero que mi madre pueda darnos algunos consejos. Ella me crió y salí bastante bien, ¿no? Bueno, supongo que sí. ¿Qué? ¿No? Estoy bromeando. Sí, como digas. Vamos a hablar con mi mamá y escucharemos sus consejos. Voy a tocar el timbre. ¡Madre! 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 ¡Ya deja de gritar! ¡Madre! ¡Me muero! ¿Mamá? ¡Ay, no los esperaba! Mamá, ¿por qué estás vestida así? Me iré a un viaje de chicas con mis amigas. Soy una chica y no sabía. Quiero ir a un viaje de chicas. ¡Kari! ¡Shh! Mamá, tenemos una pregunta. ¿Cómo criamos a un bebé recién nacido? No tenemos ni idea. Ah, solo deben darle mucho amor y la vida se encarga de lo demás. Mamá, ese no era el consejo que estábamos buscando. Queremos saber cosas prácticas. Sí, cosas específicas. Sí. Me tengo que ir. Adiós. Mis amigas me esperan. Mamá, ¿qué? Espera. ¿Qué? ¿Qué haces? Mamá, cuidado con mi auto al salir. Mamá, ella nos... Se fue de vacaciones. Mi mamá es más cool de lo que soy yo. No quiero estar criando a un niño. Yo también quiero ir de vacaciones. ¡Kari! Nati nos está dando ningún consejo. No sé. No sé qué podemos hacer. No sé cómo criar a un niño. Y si el niño se convierte en criminal, no sé. Y si va a la cárcel por robar un banco. Seríamos padres de un criminal. Eso suena terrible. No sé qué es lo que voy a hacer. Creo que voy a enloquecer. Pensé que mi mamá... ¿Qué? El bebé va a nacer. ¿Qué? El bebé va a nacer. ¿Qué quieres decir? Nos acabamos de enterar de todo esto. Te dije que el bebé va a nacer. ¿Qué? ¿Qué hago? No sé. ¡Vamos al hospital! Sí, tenemos que ir al hospital. ¡Vamos! ¡Entra al auto, tonto! ¡El bebé va a nacer! Ok. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Voy corriendo tan rápido como mis pequeñas piernas me lo permiten. Kari, vamos. Sube al auto. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡El bebé va a nacer! ¡Muyan tus piececitos, tonto! No sé qué hacer. No estoy preparado para ser padre. ¡Conduce! Sí, señora. Kari, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que me siento? No lo sé. Ok. No sé cómo se siente estar embarazada. Nuestro bebé ya va a nacer y no tenemos ningún entrenamiento. Sí, estoy nervioso y... Sí, doctor. Puede pasar. Hola, doctor. ¡Sus bebés nacerán hoy! ¿Qué? ¿Kari? ¿Bebés? ¿Por qué dijo bebés en plural? No, lo siento, doctor. Solo vamos a tener un bebé. Sí, puede que se haya confundido de habitación. No, van a tener... ¡Trillizos! ¿Qué? ¡Doctor, eso no es posible! ¡No es posible! ¿Qué? ¿Doctor? ¿Qué quiere decir? ¿Están listos para tener los tres bebés ahora? ¿Tengo opción? Sí, Kari. ¿Estás lista para tener tres bebés? ¿Por qué tendremos trillizos? No sé por qué dije eso. Porque los van a tener... ¡Ahora! ¡No puedo hacer esto! Kari, creo que yo tampoco puedo hacerlo. Oye, se supone que debes apoyarme. ¡Eso intento! Dylan, es mejor que esperes afuera. Ok, sí, señor. Estaré... Por aquí y... Estaré muy alerta. Kari, buena suerte. ¡Adiós! Ay, espero que no haya inconveniente durante el parto. No tengo idea de cómo voy a cuidar de bebés trillizos en casa. Oh, hola, doctor Brennan. Bien. Todos los bebés están aquí. ¿En serio? Sí, sígueme. Ok, señor. ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Kari! ¡Lo sé! ¡Son tan pequeños! ¡Son tan hermosos! ¡No puedo creerlo! ¡Felicidades! Nena, creo que podemos hacerlo. No pensé que pudieran ser tan adorables. ¡Te saludó! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué adorable! ¡Ustedes van a ser unos padres increíbles! Por cierto, aunque ustedes solo pagaron por un nacimiento, en realidad tienen que pagar por todos los bebés. ¡Los tres! ¿Qué? La traje para que diera luz a nuestro hijo. ¿Por qué tenemos que pagar por...? ¡Eso es tres veces el dinero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dila! ¡Clara está llorando! ¡Clara está llorando! ¡Ay, no! ¡Clara está llorando! ¡Ay, no! ¡Cade! ¡También está llorando! ¡¿Qué hacemos?! ¡Daisy! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Kari! ¡Todos los bebés están llorando! ¡Los tres bebés están llorando! ¡No sé! ¿Qué se supone que debemos hacer? ¡No lo sé! Dieciocho años después. ¡Chicos! ¡Es hora de que se mueven! ¡No puedo creerlo! ¡No puede ser que se irá a los tres! ¡Todos crecieron tan bien! ¡No puedo creerlo! ¡Gracias, mamá y papá! ¿Cómo se va el tiempo? ¡Nos vemos, papis! Bueno, adelante, chicos. Salgan al mundo. Vivan sus vidas. Todos ustedes son grandes personas. Los queremos, chicos. ¡Van a ser muchas cosas increíbles! ¡Los extrañaré, papás! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Los Kari! ¡Ahí van! ¡Ay, increíble! ¡Van a conocer el mundo! ¡Espera! ¿Kari? ¿Sí? Ahora que los estoy viendo caminar juntos, nunca lo noté cuando crecían, pero nuestros hijos no se parecen. No lo había pensado, pero es cierto. No parecen familia y ninguno se parece a nosotros. ¡Sí! ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso? ¡No, no! ¡Sí! ¡Espera! ¡Kari! ¿Recuerdas cuando estabas embarazada? Ah, ¿sí? Ese médico... era raro. ¡Lo sé! Espera. ¿No crees que...? Kari, lo que estamos pensando no puede ser verdad. ¡Es imposible! ¿Sabes qué? Es solo por precaución. Debemos comprobarlo. ¡Está bien! Confío en este lugar. Es un buen hospital. Deberíamos estar... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, doctor! ¿Cómo está, doctor? Pasó a mi lado y me empujó contra la pared. ¡Esto es increíble! ¡La familia Trillizos! ¿Recuerda eso después de todos estos años? Doctor, ya han pasado cerca de 18 años. ¿Van a tener más hijos? Ah... ¡Hemos decidido que no! No. Definitivamente no. La verdad, queremos preguntarle sobre nuestros hijos. Verá, nuestros hijos ya tienen 18 años. Ya no se parecen a nosotros. En nada. Ni entre ellos. Doctor Brennan. Hola. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Los felicito! ¡Me descubrieron! ¿Nosotros qué? ¿Disculpe? Doctor, ¿qué es lo que descubrimos? Tienen razón. Esos niños no están relacionados con ustedes en nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Wow! ¡Habla en serio! ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se ríe? Sí. Esos tres niños fueron abandonados en la puerta del hospital y pensé en dárselos a ustedes. ¿Qué? Estoy tan confundido. Doctor, ¿qué pasó de nuestro verdadero bebé? Entregué a su hijo a una nueva familia. Me pregunto cómo estará ese niño. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡Mi familia de supervillanos se apoderará de todo Brookhaven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a quemar algunas cosas! Chicos, hicieron un gran trabajo criando a tres niños. ¡Ya debo irme! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Kari! ¡Ni siquiera eran nuestros hijos! Ya no sé qué decir.